Amigas, amigos de Jalisco, me da mucho gusto saludarles. Estoy en Ixtepec, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Hoy aparece una encuesta en el periódico Reforma. Estamos muy arriba. Este arroz ya se coció. Según esa encuesta traemos 52 puntos. Tenemos el candidato al PAN, 26, es una ventaja de 2 a 1. Estamos a un poco más de 30 días para la elección presidencial. De modo que vamos a ganar la presidencia, pero también vamos a ganar la gubernatura de Jalisco. Con Carlos Lomelí, que es nuestro candidato. No va a ganar Alfaro. La gente de Jalisco ya se dio cuenta de que Alfaro es un farsante. A diferencia de lo que puedan pensar algunos. Alfaro es salinista. Es amigo de Carlos Salinas de Gortari. Me consta, Alfaro nos traicionó cuando yo lo invité a participar al movimiento. Dijo que no le interesaba, que él no coincidía conmigo. Alfaro le entra a las negociaciones. Le entró a lo de los moches esto del reparto de dinero a los diputados federales para que ese dinero se transfiriera, se aplicara en los municipios donde gobernaba el partido Movimiento Ciudadano. Inclusive en Guadalajara recibieron dinero de moches no aclarado sobre este tema. De modo que yo no tengo ninguna confianza en Enrique Alfaro. Nuestro candidato es el doctor Carlos Lomelí. Él se la está jugando con nosotros. Yo quiero que esto quede muy claro en Jalisco y vamos a triunfar todos juntos. Y voten parejo. No es nada más votar por mí. Necesitamos ganar la gubernatura de Jalisco. Necesitamos ganar en el Congreso. Porque si no, se van a seguir atrincherando los de la mafia del poder. En los estados va a seguir la misma politiquería, la misma corrupción. Todo lo que les han hecho ya en Jalisco. Todo este engaño que ha significado el hacer creer que el PRI y el PAN son distintos. Ya ustedes tuvieron gobiernos del PRI, tuvieron gobiernos del PAN. Y es lo mismo. Y Alfaro es igual. No hay ninguna diferencia. Es lo que se llama filosóficamente, políticamente, gato-pardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Para decirlo de manera coloquial, es la misma gata, nada más que revolcada. Eso es lo que significa Alfaro. Más de lo mismo. Más corrupción, más autoritarismo. Más inseguridad, más violencia. Nosotros vamos a llevar a cabo un cambio pacífico, sin violencia. Ordenado, pero radical. Y que nadie se asuste, si uso la palabra radical. Viene de raíz. Queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. No a la simulación, no al maquillaje, no a seguir engañando al pueblo. Ya basta de estos políticos corruptos que siempre hablan de cambio, pero representan exactamente lo mismo. Yo, si fuese de Jalisco, si tuviese que votar en Jalisco, votar por Carlos Lomelic y por todos los candidatos de la coalición. Juntos haremos historia. Y recuerden, cuando tengan las boletas, no es votar por un candidato, por un nombre, por un partido. Es votar por la transformación de México. Y yo no les voy a fallar. Si les estoy hablando de esta manera, y es porque vamos a cumplir todos los compromisos, se va a acabar la corrupción. Se va a acabar el bandidaje oficial. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va para fuego.